El 11 de abril de 1990, a las 5.30 de la tarde, ronderos, hombres agricultores, campesinos, en el alma de Sonomodo. ¡Guau! ¡Guau! gritaba la gente, gritaba, ¿qué estás pensando en la palabra? ¿Qué mierda quieren ahora? Le dije, acá están los muertos. ¿Para qué miércoles estás parado aquí? ¿Por qué no estabas antes que haya ataque aquí en el pueblo? ¿Por qué no reforzaron? Y ahí nomás cuando de repente llega mi hijito mayor y me dice, ¿han llegado los senderos luminosos? Están entrando por el estadio una cantidad. Si me pisaba o me encontraban, fijo, nos mataba a todos ahí también. Pero me doy la sorpresa que lo habían matado a mi suegra, lo habían matado a su hermano de mi suegra. Mi hija, de la que ha salido herida, sí tiene un poquito de psicosis, ha quedado bastante tímida, es muy nerviosa. La bala me llegó acá en mi trasero y me llegó por ahí. Hasta ahorita tengo el cato de vía, es munición, tengo el cato de vía. Le llegó como gritaba, mamá, auxílame. Mamá, ayúdame, estoy muriendo mía. Y yo dije, hermano, ¿no? Le dejen eso. Otra vuelta le llegó ahí la bala, pero no se cayó. Se ha partido así como una papa, toda su cara se ha partido. Toda la cara como si fuera algo cocinando, se cayó. Es lo único que le he encontrado a mi esposo. Le han desarmado todo esto, le han desarmado, su cabeza le han sacado, le han puesto en el puente. Así le han hecho. Ahora uno sola, a veces tengo que seguir trabajando porque ¿qué cosa de qué voy a vivir? A veces está enferma o no está, así tienes que aguantártelo. Ahí cuando está transmitido, nos llama uno de los nativos. Hoy tu hijito ya está muerto. No sé, no me quedaba. Solito. Los nativos nos han ayudado a recoger. No, no, no quiero recortar esta historia. Empieza a estar tan boteadas ahorita. Viven mal, mija. No, se viva en la calle igualito. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias!